Es una maldición donde no hay elección Tres mujeres unirán con solo corazón Su destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros una misma situación Es una maldición donde no hay elección El destino marcado por la huella imborrable Y ni siquiera saber si el daño es irreparable La pobreza, la riqueza o tan solo tener Con que mantenerlo justo en la mesa La vida es esa, es como un juego de azar Unos nacen para ganar y a otros les tocó apostar En la ruleta de este mundo El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unirán con solo corazón Su destino es la muerte, muerte por amor Tres milagros una misma situación Es una maldición donde no hay elección Morirán El milagro de la vida es como un sueño profundo Tres mujeres unirán con solo corazón